Muchas gracias. Bueno pues, gracias. Esta canción que viene ahora ya es la de la despedida. Y de verdad que estamos, si por nosotros fuera, nos quedaríamos aquí toda la noche. Pero esto tiene un horario, creo, ¿no? Acaba dentro de no sé cuándo. Pero bueno, pues como he dicho al principio, de verdad que estamos muy tristes de tenernos que ir de Chile. Nos encontramos muy a gusto aquí. Estamos como en casa y tenemos cada vez más amigos. Y bueno, simplemente daros las gracias por ser como sois y por querernos, porque nosotros también nos queremos a vosotros. Gracias y hasta otra. Gracias. ¡Suscríbete! 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 es tu barquito naufraga, nobel en la guerra, nobel de la paz. Música La 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 la... Muchísimas gracias. Gracias, Dela.